...que en principio se va a utilizar en las PASO para enviar electrónicamente lo que es el resultado de los telegramas a un centro de cómputos. Ese simulacro, bueno, fue fallido porque en principio defaulteó más del 50% de los intentos que se hizo para llevar a cabo, de alguna manera, esta prueba. Y la empresa que lo llevó a cabo se llama Smartmatic. Bueno, hay todo un debate, han hablado incluso los apoderados de los partidos políticos, entre ellos Jorge Landol, el apoderado del Partido Justicialista. Este se le informa y en un minuto lo conversamos. Lo que... ...que han registrado en días anteriores. Bueno, para interpretar lo que ha sucedido, debemos previamente recapitular todos los intentos de torcer la decisión popular que ha impulsado el actual gobierno. Primero, el del voto de los que están en el exterior del país, que podrían votar por correo sin ir a la sede de la embajada o de la cancillería correspondiente. Bueno, dieron marcha atrás. Después fue excluir al sector etario de 16 a 18 años, que previsiblemente no le es favorable al actual gobierno. Bueno, los jóvenes plantearon, pidieron ser incorporados al padrón. No sé si en un 100% esto se ha conjurado, pero en todo caso muestra la estirpe de actuación del gobierno en la materia. Y luego aparece el tema más preocupante, que es este de la introducción de una metodología que no ha dado buenos resultados en otros países. Esto cambia lo que estaba hasta ahora vigente. Cambia lo que estaba hasta ahora vigente. Va contra la doctrina de la Cámara Nacional Electoral, que establece que en el año de las elecciones no se pueden introducir cambios. Esto lo hemos dicho a propósito de desdoblamiento que se intentaron. Después lo hemos dicho también respecto de si se podían suprimir las PAS. Bueno, toda esta parafernalia se acalló un poco, pero sigue vigente la duda sobre el procedimiento, no de la emisión del voto, sino del recuento y transmisión de los votos hacia el centro de cómputos central. Bueno, esto obviamente hubiera meritado, lo hemos sugerido en su momento, promover un amparo preventivo ante la justicia electoral para que no se modifique en nada las reglas de juego al momento de la contienda electoral. Es decir, que el pueblo argentino, aunque tenga que esperar una hora o dos horas más, sepa que los guarismos que le van a transmitir son una expresión fiel, una relación biunívoca entre el voto emitido y el voto contabilizado. Creo que esto es lo que todavía hay tiempo para promover, frente además a ensayos que nos ponen, nos erizan la piel. Es decir, decir que solamente un 33% pudo satisfactoriamente transmitir los resultados, es espanto. Yo sé que varios apoderados partidarios, comenzando por el doctor Jorge Landó, han hecho presentaciones inteligentes, diría, ante la justicia electoral, pero me parece que se requiere algo más fuerte, y fundado en la propia doctrina de la Cámara Nacional Electoral. Es algo muy simple, muy correcto, y que yo creo que se corresponde con grandes principios del derecho, de que cuando se juega, como en un tablero de ajedrez, no se pueden cambiar las reglas de juego, ¿no? Porque si no, el juego pierde sentido. Doctor, lo saco de este tema, lo llevo al juzgado de Dolores, allí el juez Alejo Ramos Padilla, bueno, entre otras cuestiones que ha hecho en las últimas horas, las que ahora vamos a estar discutiendo, también tiene previsto recibir a, por un lado, el periodista Daniel Santoro, en una indagatoria, y al mismo tiempo va a citar nuevamente al fiscal Carlos Stornelli. Usted, ¿cuánto van? 102 días de rebeldía. Sí, sí, correcto. ¿Cómo está analizando esta situación? ¿Le parece que Stornelli tiene que presentarse? Bueno, desde luego que Stornelli tiene que presentarse, Stornelli ya tendría que estar suspendido, por lo menos en su condición de fiscal, no puede estar perturbando las causas en trámite, por más que él se presente como custodio, es un factor de distorsión del Ministerio Público Fiscal, esto debió haberlo dispuesto el Procurador General de la Nación, al dar comienzo a la actividad instructoria, preventivamente suspenderlo, separarlo del cargo, de manera que hubiera tenido que presentarse de inmediato, estar a derecho y a prestar la declaración indagatoria para la que ha sido requerido hasta acá seis veces, ¿no? Esto es lo que corresponde en derecho. En lugar de eso tenemos un fiscal prófugo de la justicia y un titular interino, pero titular en definitiva, de la Procuraduría General de la Nación, que encubre esta desobediencia de un fiscal inferior, como es Stornelli, con grave perjuicio para el Estado de Derecho y para la división de poderes. Y si a esto le agregamos, que se lo sentó en un acto oficial, muy cerca del Presidente, vuelve el Presidente a decirnos de que él interfiere, intercede en las causas judiciales en trámite, lo que le está expresamente vedado por el artículo 109 de la Constitución Nacional. Y esto no es un hecho aislado. Se corresponde con declaraciones que hizo desde el inicio de gestión de que queremos jueces que nos representen o frente a un fallo adverso, es decir, no es lo que habíamos pactado, lo que habíamos convenido, desde cuando los Presidentes de la Nación pactan con el Poder Judicial. ¿O el Poder Judicial se queda callado frente a estas afirmaciones? ¿Cómo la Corte Suprema no emite, en ejercicio de sus poderes implícitos, una declaración que le diga al Presidente, usted no debe, no puede interferir, porque la ley de leyes, la Constitución Nacional, le manda no tomar injerencia en causas en trámite? La Corte solamente sacó una acordada con motivo de las escuchas telefónicas, y enhorabuena que lo hizo, pero porque eso le rozaba el rasero propio. Pero hubiera sido deseable que hubiera mantenido identidad de postura frente a todas las injerencias del Poder Ejecutivo en la Administración de Justicia. Estamos en un momento de quiebre del Estado de Derecho, de afirmación de esta secuela o segunda parte de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que es el Loafer, que es el empleo del medio judicial para la persecución y destrucción del enemigo político, menos visible, de menos mala prensa, que por supuesto en la desaparición esforzada, o la muerte en enfrentamientos fingidos, etc. Pero tan deleterio en lo que hace a la destrucción de la persona, la persona del enemigo, por supuesto, que lo convierte en un muerto civil al privarle de la libertad, de sus bienes, etc. sin que haya una sentencia pasada en autoridad de cosas juzgadas. Por eso, entrecreo yo, que los reclamos que debe hacer la oposición política, es decir, vamos a recuperar el Estado de Derecho. Esa postura es hoy una postura revolucionaria. No hay que andar con tibiezas en esta materia. Eso tiene que estar dentro de la campaña. Esto tiene que estar como un punto esencial, porque si el derrumbe económico es preocupante, y por supuesto que lo es, el derrumbe institucional no es menos preocupante, ni menos deleterio que el económico. Doctor, le agradezco muchísimo. ¡Suscríbete al canal!